Desde la saga de la espiral, llega el libro negro de BSP. Lo negro se suele asociar a la oscuridad, pero ¿cuál es el motivo por el cual solemos asociar oscuridad a algo malo? Este libro no pretende dilucidar ese interrogante, sino que saca a la luz las otras historias de una comunidad, las ocultas, a través de las vivencias de un curioso personaje, Isot, que hará todo lo posible por demostrar que tiene una misión imprescindible y que todos los demás personajes forman parte de su misión, así como Isot lo es en las misiones de las y los demás. Aventúrese junto a Isot a recorrer las historias de El Libro Negro de BSP, disponible a partir de septiembre de 2022 en formato impreso y digital.